Exactamente, y a través de la historia, fíjense que, bueno, cada vez son más las personas que de una u otra manera se acercan al fenómeno de la comprensión de la ufología. Son tantas las evidencias, son tantas las pruebas, que es complicadamente difícil tratar de negar el fenómeno. Pero cuando revisamos la historia nos damos cuenta que grandes líderes políticos, grandes figuras del arte popular, se han encontrado con fenómenos de esta naturaleza. Uno por lo menos, a varios obviamente, le da vuelta en 180 grados. Porque es gente con credibilidad. La perspectiva, absolutamente. Un loquito, un delirante, que dice que... Claro, que están metidos, digamos, en este rollo. Además que algunos podrían arriesgar, digamos, precisamente un perfil un poquito más compuesto. Vamos a partir en el año 1492, por supuesto, el 12 de octubre. ¡Ah, hace mucho tiempo! Porque horas antes, muy bien, hace horas antes de que descubriera Cristóbal Colón América en su bitácora. Tuvo un encuentro, exactamente, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, 12 de octubre, 1492, Día de la Raza, hoy por hoy, en su diario de vida, obviamente la bitácora, obviamente de su viaje, relató el avistamiento de una luz que se movía erráticamente bajo el agua, que luego sale a la superficie y termina perdiéndose en una dirección que él decide seguir el rumbo y horas después descubrió América. Al parecer, digamos, o sea, de alguna manera, podemos entender que a veces los fenómenos ovnis tienen que ver con ciertas piezas de la historia, en donde hay intervenciones, las civilizaciones... Una ayudita, en este caso. Una ayudita. Hay por ahí algunos que dicen que está la estrella de Belén, era un hombre guiando a los reyes magos, pero eso ya es otra historia. Hay una recreación al respecto de un documental de cómo fue y cuál es lo escrito por el propio Colón en su diario personal. El libro de hermanos Pinsa. Exacto. ¿Quieren? Ufólogo. Esa es parte de la recreación, ¿no? Exactamente. Esto es parte de un documental donde se hablaba de los distintos misterios que había en... En lo que fue descubrir América. Exactamente. Y parte del Chango de la Firmua. Entonces, él claramente ahí dice que vio unas luces que emergieron del agua. Esas luces que están ahí, me imagino yo. Claro, que decían que medían por lo menos del porte de la Santa María. Ah. O sea, eran muy grandes, completamente, y iluminando, y digamos, por debajo del océano, completamente extrañados. Algunos se preguntaban si eran parte de las criaturas, muchos marinos, o de los tantos misterios que los marinos esperaban encontrar. Y finalmente sube al cielo y se va. Y en esa dirección, horas más tarde, encuentran América. Y puede ser que en esa época se veían más luces, más astros en el cielo, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Ahora, cuando esto está primero siguiéndolo por debajo del agua, y ven que al lado de ellos surge, y después se alejan, digamos, en el espacio, claramente está todo un fenómeno, digamos, ufológico de primera vez. Según todo lo que te he contado siempre acerca de este mismo tema, aparecen en cualquier parte, o sea, debajo del mar, en la boca, los volcanes, en lugares donde solo podría llegar... O sea, es como imposible que una, ni siquiera las cosas más modernas, lo que hablabas, y tú lo traes de los volcanes, que no tienen ninguna capacidad. O sea, aparecen... Es el mejor resguardo de utilizar precisamente las fortalezas de la naturaleza para que el hombre, digamos, no pueda intervenir, digamos, ni ir a fijonearlos ahí. Bueno, no solo Cristóbal Colón, sino también el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que, ojo, él cuando tiene este encuentro queda tan impactado que el hombre, tremendamente cristiano, decide pedir al Vaticano que lo ayude a descargar esto, hace una conferencia, todo lo demás, y cuando se da cuenta de que puede quedarle escoba en el reconocimiento de que un primer mandatario de Estados Unidos diga estas palabras, decide recular un poquito. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, el lugar fue el Club de los Leones, ¿cierto?, de Georgia, justo con su equipo político, no fue el único testigo, había un barrio acompañándolo, una noche avistó una serie de luces multicolores y brillantes en el cielo que le brindaron un tremendo espectáculo, cambiando de forma, creando cierto estado geométrico, y finalmente, para él, desde ahí en adelante le cambió la vida, dijo, claramente no estamos solos, y esto debiéramos saberlo. Comienza a preparar todo tipo de discurso, le pide ayuda al Vaticano, pero finalmente, siendo él muy religioso, decide no hacerlo. ¿Por qué le pide ayuda? Porque piensa que, explica primero, le solicita cuál es el punto de vista de ello, se ve una explicación, es como un hombre tremendamente... Religioso, claro. ...delectable, religioso, dice, no han estado engañando, hay algo que... Y la iglesia no se asaluciona a eso, al menos aparentemente. ¿Por qué ha llamado a su iglesia más cercana también, don Jimmy, vos? Por ejemplo, pero quería llegar a ese punto, me refiero a que están impactados con este encuentro, que él quería llevarlo a una escala mundial, digamos, o sea, darle la importancia que claramente, digamos, esto denotaba. ¿Ya habría realizado alguna gestión gubernamental? Creo, algunos dicen, que cuando comenzó a investigar, de repente, el que sabe ser presidente, ya, usted tuvo este encuentro, está queriendo saber más allá de la cuenta, la verdad es que tenemos informe, pero para seguridad nacional, esto que siempre lo hemos sabido, es mejor que nunca se haga público, por las consecuencias religiosas, y ahí fue cuando él dijo, dijo, tiene toda la razón. Lo raro es que se presenten delante de este hombre que siempre, supuestamente, estos ovnis, los extraterrestres, y todos quieren pasar piola. Entonces, presentarse frente a una figura como un presidente que podría haber sido que lo hiciera público. Ahora, muy bueno tu cuestionamiento, porque fíjate que se ha sabido, o hemos entendido, que en otras ocasiones, los extraterrestres, los ovnis, sí se presentan ante grandes poderes fácticos con la intención de provocar un acercamiento cultural, pero se dan cuenta de que siempre con la tierra es muy difícil, así están varios temas. Pero, por ejemplo, si Suriano le apareció a un Homeless, y el Homeless dice, ¡Ay, me ayudaron a este trato! ¡No lo creen! Así que, el presidente de la época, es obviamente que hay una intención, tal vez, de querer comunicar... Ahora, Carter también podría haber llamado por teléfono a la gente del Ministerio del Interior de Estados Unidos, y ha dicho, hay algunos, hay algunos, no sé, pues, expedientes... Hay datos que... Hay datos, por favor, me gustaría ir a ver el área 50, lo encontró, se metió. Bueno, pero en algún momento, de repente, algo le dijeron, parte primero por la crisis religiosa que esto podía provocar, dijo, no me meto más en el tema, pero en algún momento, él da un discurso y dice, ¿saben qué? Abramos los archivos sobre la sapiencia que tiene mi gobierno, de que los extraterrestres existen, que son algo real. Mucha atención. 1977. U.S. Presidente Jimmy Carter es uno de los únicos presidentes que siempre ha aclarado que haya visto una UFO. Carter intends to publicly reveal all the information the U.S. government has on alien existence. He asks the Library of Congress to reach out to all possible sources regarding UFO intelligence. But when the library's contacts reach out to the Vatican, requesting disclosure of all files with evidence of alien life, the Vatican refuses twice. Bueno, el hombre finalmente decide investigar, encuentra que hay datos paralelos, que es casi como que hay un segundo gobierno adentro de su país que tenía ciertos secretos muy, muy guardados. Pero cuando el presidente comienza a golpear puertas, dice, señor presidente, sí, aquí están los informes. ¿Usted quiere que nosotros le digamos que lo que usted vio es real? Bueno, pues, es real. Pero, usted que es un hombre cristiano, tenga mucho cuidado con las implicaciones religiosas, los atados culturales que pueden haber. Si es que usted sigue insistiendo en este tema, y ahí se echa para atrás, siendo que en su discurso, él habló de que sería bueno desclasificar esto de una de las personas. Después de haber hecho el mensaje público... Se hace el loco. Ah, claro. No, no, o sea, no tocó más el tema. No tocó más el tema. Y ahí le preguntaban y si son locos y todo lo que eran. Hay unos terroristas. Yo creo que se hace la loca con este tema, si finalmente todos sabemos que existe. Porque todos llegan hasta un callejón sin salida. Claro. Porque no somos los únicos seres en el mundo, y eso también es muy egocéntrico pensando. No, no, sí, pero espérate, ¿qué significa a que un presidente de Estados Unidos diga, oye, yo vi esto, tú vi esta posibilidad... O sea, se acabó el tema, digamos, eso es. Claro, es un hecho. Y después que se quede callado y que nunca más se hable el tema, hoy día pasará eso, la gente lo obliga y lo... Claro. O sea, hay obligación que responda y que dé explicación. En ese tiempo yo creo que da lo mismo. Bueno, nosotros decíamos que en el caso de Jimmy Carter, él quiso llegar, hombre cristiano, súper religioso, que era hasta el Vaticano, si es que ellos tenían documentos que querían desclasificar, tal como él descubrió que había en su propio país. Pues bien, fíjense que también había un dato, esto lo publicó el diario The Sun, que un Papa, Juan XXIII, a finales del año 1800, habría tenido un encuentro con un ser extraterrestre que bajó, que tuvo una conversación con él, ni más ni menos... Encuentro del primer tipo. O sea, del tercer tipo. Tercero. Que ya con persona. El cuarto tipo es un secuestro o una abducción. Bueno, el hombre, obviamente, Giuseppe Roncalli, nació el 25 de noviembre del año 1881 en Italia, murió el 3 de junio del 63, obviamente en la ciudad del Vaticano en Italia, Papa número 261 de la Iglesia Católica, que tuvo contacto, su secretario, que fue testigo de esto, y que se quedó mirando, digamos, lejos, mientras, digamos, el extraterrestre se acerca al sumo pontífice con civilizaciones extraterrestres. Esto fue, obviamente, tuvo contacto con el extraterrestre en la noche de julio del año 1961, y así es como el secretario del Papa que estamos viendo en pantalla es como relata que sucedió lo siguiente, por favor. Dice ahí, Loli Francesco Capovila, secretario personal del Papa Juan XXIII, dice, un extraño ser salió. Bueno, todo esto, al ver una luz que aterriza muy cerca de ellos, y de repente comenzaron a preguntarse ¿qué es esto? El Papa, de alguna manera, no pronunciando la palabra extraterrestre en ningún momento con su secretario en esta conversación, cuando ve que sale un tripulante de esto, y que claramente tenía... Ah, sale un tripulante. Se junta con él, y se van a conversar al lado. ¿Se levantaron? Se bajó del hombre. Sí, una cita. Un par de minutos. Una bilateral. Exacto. De hecho, el secretario lo dice así, un extraño ser salió de una nave, el Santo Padre, su jefe, caminó hacia el ser, conversaron, y luego me dijo, cuando volvió él, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Se lo dijo verbalmente. Se lo dijo verbalmente. Exactamente. ¿Cuándo va a ser el día que veamos una nave que aterrice, acá, cerca, se baje un extraterrestre, hable con alguien, se suba y vuelva? ¿Cuándo? Yo estoy esperando que pase eso. Nunca, porque ellos igual, dentro de todo, se mantienen piolas. Es que, ojo, ¿sabéis qué? Según informe, eso ha ocurrido en distintas oportunidades. Pero que se ve... Pero está guardado. O claro, lo que tú dices, tendría que pasar esto que aterriza en la plaza de armas, que aterriza en la Alameda con la humada, ponte tú, y que va a parque y se pega un saludo, ponte tú. Bueno, Salfa ha dicho que eso pasa y que la persona que se va por un determinado tiempo con ellos hace como una especie de pacto con ellos y cuando vuelve, cierra la boca. De alguna manera. Fue lo que pasó con Tito Fernández. O no se acuerda, ni solo para traer un sistema de regresión después, porque es un hecho traumático. Pero es rarísimo. O sea, estamos viendo figuras muy importantes. Pasamos porque es todo el Colón. El Papa, Juan XXIII, y obviamente Jimmy Carter, y también otro presidente de Estados Unidos, ex, por cierto, Ronald Reagan, fíjate. También ocurrió lo mismo. Y no por nada, más rato vamos a escuchar el gran juicio de valores que emitió denotando, digamos, que había vida en el espacio exterior. Ronald Reagan, esto fue en el año 74, en un viaje de trabajo desde la ventanilla del avión, lo estaban en el Force One, su avión privado, obviamente, vio un objeto que volaba justo al lado. Se puso al lado. O sea, llegó a una velocidad impresionante desde el fondo, desde el horizonte, y se colocó al lado. Y se dio cuenta que era un poquito más pequeño que el avión. ¿Qué pensó los rusos, primero? Lo primero. Pero, obviamente, y después cuando se da cuenta de que los movimientos superaban, digamos, todo el raciocinio tecnológico para aquel entonces, incluso hoy día, va, obviamente, y va donde el piloto, va a la cabina y le dice, por favor, siga a este aparato. ¡Ay, Lord! Y el aparato se pone adelante de la cabina y ¡pum! Así desaparece, hacia una velocidad que nadie pudo comprender. No hubo contacto. No hubo contacto, pero sí, aquí es cuando uno entiende, porque yo supongo que con toda la tecnología de una alienígena saben quién va dentro del avión o saben que es un avión especial y todo lo demás. Bueno, finalmente, es curioso porque él cuenta esto una vez más, le baja el perfil del presidente, ¿qué está diciendo? ¿Usted no vio nada? ¿Usted vio, se lo imaginó nomás? Hasta que en algún momento en el proyecto de Star Wars de la Guerra Galaxia del sistema conglomerado satelital, digamos, para parar misiles termonucleares y todo lo demás, se manda un discurso en donde mete la cuchara y deja claro que los extraterrestres claramente son una absoluta realidad. Mira. Quizás necesitamos alguna amenaza universal. Yo ocasionalmente pienso cuánto rápidamente nuestras diferencias mundiales se van a desaparecer si estés enfrentando una amenaza de fuera de este mundo. Y todavía le pido si no es una fuerza aliena ya entre nosotros ¿qué podría ser más aliena a las aspiraciones de nuestros pueblos que la guerra? Finalmente, el entonces presidente de Estados Unidos viene y dice el mundo, digamos, está revuelto. capaz que algún día para que nos podamos unir todos haga falta una invasión extraterrestre porque hasta uno podría decir que está tirando una metáfora de algo exagerado, saca una película de ciencia ficción, pero sigue porque ¿quién no les dice a partir de su experiencia que los extraterrestres ya no están entre nosotros? porque ahí ha sacado la metáfora aquí claramente tiene un discurso claramente donde creen esto. Y Reagan siempre se preocupaba mucho del discurso como el discurso que hace para derribar el muro exactamente que también pero un discurso se lo tomaba muy en serio muy en serio fue clave ese discurso derribe los muros y en menos de un minuto menciona extraterrestres como la excusa para unir digamos al mundo como hermandad y posteriormente como que claramente están entre nosotros infiltrados y que claramente él los vio al lado de su avión y le hicieron una demostración digamos de poder tecnológico que hasta el día de hoy digamos ningún ser humano no podría con ningún avión o aeronave yo creo que la mitad que alguien me contara así como a alguien que le ha pasado que me contara y que relatara todo lo que le pasa y cómo son y todo bueno como el video que vimos el otro día que nos mostró Salfa que era una como una especie de que le faltaban unos dedos que era como un guardaespaldas y parados que tenía una cara rarísima muy raro precisamente de Obama sí porque lo enfocaban y todo y tenía otra persona era normal ese ministro de Canadá que decía bueno y lo describía como era y decían bueno por favor Estados Unidos tiene plazo hasta este año para decir quiénes son Mohammed Ali el gran Cassius Clay uno de los hombres más inteligentes tremendo deportista también le tuvo una experiencia lugar en el Central Park en Nueva York ahí está lo más parecido a la Plaza de Armas obviamente guardando proporciones sí señor bueno no estaba solo pero mira vio una luz brillante comenta él sobre su cabeza que se movía junto con él es casi como que tenía principal atención en este tremendo pugilista de hecho abro comillas él siempre opinó respecto a esta experiencia si miras al cielo temprano en la mañana los verás correteando entre las estrellas debo decir que cuando se le preguntó sobre esto Mohammed Ali era un convencido absoluto de la existencia de la vida extraterrestre más inteligente que nosotros y que se desarrollaron un hombre muy espiritual exactamente en planetas lejano y primeros que nosotros no les tenía miedo y decía que cualquier persona con un mínimo de paciencia que se metiera en este tema bastaba hurgar entre las estrellas haciendo resistencia y verían objetos anómalos haciendo este tipo de demostraciones que superan todo lo entendible para nosotros él solo contó de este contacto visual no hubo más que eso solamente eso pero de alguna manera aprovechó esa instancia ante los periodistas para comentar de cuál era su posición frente a los extraterrestres y al dar a entender un poco que esa fe la vez que digamos donde él lo hace conocer a la luz pública pero que no era la primera vez porque luego comenzó a obsesionarse y empezó a mirar al cielo como otro artista que vamos a ver y los extraterrestres eligen entonces a estas personas buscan a alguien que sea un personaje célebre más relevante también le quedan agarrados un soldado también claro es como variopinto pero fíjate que ahora se le apareció o es porque le tocó pero fíjate yo creo que a algunos les toca es un testigo involuntario o los eligen pero lo que estamos viendo acá al parecer era una demostración por la presencia y el poder de estas personas Mohammed Ali lo sintió un hombre inteligente no tengo por qué dudar de él de que parecía que estaban interesados en su persona en Central Park en el caso de Ronald Reagan a no dudarlo Jimmy Carter y Cristóbal Colón que se le aparecen se van para allá y encuentran a América y puede tener relación también con que a lo mejor aprovechan este personaje tan potente como para que ellos digan oye yo los vi y crean que existen es muy posible con una especie de relación pública indirecta bueno usted le creía a Mohammed Ali yo le creo a John Lennon fíjate John Lennon sí señor el líder de los Beatles no hubiera estado bajo efecto en ese momento es posible pero supongamos que no bueno esto fue en agosto del año 74 también en Nueva York lugar donde también él vivía bueno a 30 metros de distancia dice él vio que un disco dice disco porque vio la forma de un plato invertido de ahí el nombre de los antiguos voladores de un disco que flotaba sobre su edificio donde fue asesinado el Dakota su novia tomó fotografías pero aquí es donde confirma la experiencia todas salieron veladas es como que el OVNI no se dejó fotografiar absolutamente era Maipang en ese momento Yocona llegó después pero le gustaban obviamente la oriental al hombre sí bueno el hombre se podía era un artículo se daba a su gustito bueno ¿qué pasa? ve este disco dice disco porque dice que no veía que emergía de él una luz cegadora sino que veía el fuselaje veía como nosotros vemos un auto en la calle notar los contornos digamos en este caso muy nito así como muy perfectito y que cuando comenzó le sacó medio rollo de fotografía en ese momento no digital y obviamente sonuloides las va a ver y toda esa parte del carreta todo velado es como si es como que hubiera borrado la información para no ser digamos un testigo privilegiado bueno a este yo le creo simplemente porque rayó la papa con el tema es un poco digamos más desquiciado pero estoy hablando de Ruby Williams Ruby Williams también le creo pero este se volvió loco con el tema se obsesionó hasta el día de hoy pero se obsesionó si tenés la posibilidad de verlo de algún contacto yo creo que te rayai con el tema y empezó a averiguar y sobre todo en el caso de él porque lo que vio fue lo siguiente cuenta él Ruby también consume sí bueno yo acababa de escribir una canción llamada Arizona pero mira que todo calza acá que se trata de una abducción alienígena vale sea un soncuetro extraterrestre cuando vio un resplandor fue mágico apareció una gran bola de luz dorada en el año 2008 quiero dar este otro dato estaba pasó después de este evento 18 horas al día se obsesionó se rayó en observatorio astronómico se hacía invitar tenía se compró un telescopio sacaba foto al cielo mira uno podría decir parece una estrategia publicitaria sin embargo la canción esa no es de las que particularmente digamos más brilló con luz propia y él en los años siguientes digamos por lo menos todo el año siguiente insistía en el tema no haciendo acusos de su canción pero sí diciendo no estamos solos ellos están acá y claramente quiero volver a verlo porque quiero pasar una vez más solo una experiencia ahora vio una bola digamos incandescente que se empezó a aumentar de tamaño y que no se puede confundir con nada como decía la maca hace un rato ver una cosa así tener una experiencia acercarte tener una conexión una conversación a Martín Vargas no sé si creerle pero bueno Martín Vargas que buena pero sin embargo sin embargo perdón hay que decir que las experiencias que ellos tuvieron por ejemplo el último fue tremendamente categórica en términos de asombro o sea no es ver un puntito que se mueve locamente en el cielo es ver casi una escenografía una demostración espectacular un cortamiento raro absolutamente bueno otro y tenemos el audio porque fíjate que él no quería hablar de este tema hasta que en una entrevista radial estoy hablando de Juanes ¿cierto? el gran cantante colombiano finalmente dice sí lo vi y creo que ha sido una de las experiencias más maravillosas y marcadoras en mi vida mucha atención también un hombre espiritual Juanes por supuesto bueno atención o sea Juanes usted no tiene dudas de que extraterrestres nos visitan pero ninguna yo te vi con mis propios ojos hombre no, no, no tengo ninguna duda o sea es un tema que una vez se habla y dirá no, este está loco ¿qué le pasa? pero lo vio desde su hotel en Ginebra porque le gustó haberlo visto exacto quedó impresionado dice quedé emocionado conmovido y tocado para toda la vida ahora sé que no estamos solos bueno dice que lo que él vio eran cuatro que se acercan se juntan quedan detenidas porque al principio pensó que eran aviones que iban aterrizar y comienzan a crear figuras y cambian de colores unas brillaban más que otras muy similar al fenómeno que vimos desde acá desde el techo de la red digamos un par de meses y que en la parte sur hacia la cordillera hacían también formaban triángulos y de repente se cambiaban y unos brillaban más que otros y se iban apagando fue muy maravilloso para todos para todos los que han mostrado ahora y todos los que han tenido la posibilidad como de verlo o algo todos les provocan una cosa así como súper positiva como que lo agradecen como ustedes decían es como un encuentro espiritual es como ver un ángel es como tener un privilegio y una de las cosas que les ha dado la atención que obviamente descartan que sea un avión o un helicóptero es que lo ven muy cerca y no emitan nada de ruido que eso es muy inquietante ver algo que se mueve a toda velocidad pero que no provoca ningún tipo de sonido te das cuenta de que estás frente a una experiencia que no tiene nada que ver con lo terrenal si es que usted es fanático de alguno de los personajes donde hay presidentes obviamente descubridores artistas pugilistas bueno hay una prueba más de que al parecer bueno yo por lo menos tengo duda de que el fenómeno extraterrestre de que están allá afuera es completamente real me gustó le creo a Juanes le creo a Juanes me gustó